Hola mi gente, a veces una de nuestras bombillas empiezan a parpadear y el problema lo tenemos aquí dentro. Vamos a investigar. Destapamos esta para mirar aquí dentro. Fíjense que todos sus le parpadean. Esta bombilla ya ha sido reparada, tiene un puente en uno de sus le. Vamos a retirar esta bombilla para mirar otra que parpadea. Esta se ha recalentado. Colocamos esta. Encendemos. Esta parpadea pero con otro ritmo. Vamos a destaparla. Vemos que hay unos LED que titilan y otros no. Vamos a comprobar si todos sus LED están funcionando. Si está funcionando, observen que todos los LED encienden. Vamos a comprobar el otro que tiene el puente. Y se ven que todos sus LED encienden. Voy a marcar que esta bombilla es la número 1 y esta otra número 2. Vamos a retirar sus casquillos para sacar el driver y así poder averiguar cuál es la causa por el cual algunas de nuestras bombillas parpadean. Ahora con una cuchilla procedo a retirar el pie de contacto de esta forma. Ahora sí, retiro el casquillo. Muy bien. Vamos a desconectar aquí el driver del módulo. En este caso me basta cortar estos dos alambres. Pero hay bombillas que hay que desoldar. Ahora vamos con nuestra bombilla número 2 y vamos a hacer lo mismo. Cortamos aquí para desconectar el driver del módulo LED. Ahora vamos a separar el silicón que está entre la base y el módulo LED. Ahora le toca a la otra bombilla. Ok. Ahora vamos a retirar el módulo. Palanqueamos aquí. Muy bien. Retiramos el módulo. Aquí se nos presenta el driver. Esto es una fuente de alimentación LED. Se encarga de transformar la tensión que recibe de la red eléctrica y adaptarla a las necesidades de la iluminación LED. El cual puede ajustarse a las necesidades concretas de cada tipo LED. Esta resistencia como fusible. Entrada de neutro. Capacitor 12 microfaradio. Inductor. Capacitador 6.8 microfaradio. Por aquí atrás tenemos el puente rectificador. Le sigue el filtro. Capacitor. Resistencias. Moffet. Y aquí un circuito integrado. El controlador LED. Esta maravilla adapta el voltaje de salida a las necesidades del LED. Otra resistencia. Y aquí tenemos este pequeño capacitor. Que es el filtro de salida. Voy a comprobar los condensadores. Con este capacímetro. Para tener mayor precisión en las lecturas. La franja blanca es el negativo. Y aquí el positivo. Este pequeño capacitor que está en la salida. Está algo inflado. Es decir que está dañado. Colocamos el tester en 20 microfaradios. Y medimos este capacitor de 12 microfaradios. Que está como filtro en el puente rectificador. Tomamos lectura. Esto da 8.68. Está muy por debajo de su valor. Ahora medimos este otro que está aquí en la salida. Es de 6.8 microfaradios. Medimos 3.27.28 muy por debajo. Está dañado. Ahora vamos con la bombilla número 2. Retiramos el módulo. Aquí tenemos su driver. También vamos a medir sus condensadores. El tester en 20 microfaradios. Tomamos lectura y leemos 7 y algo. Esto está muy por debajo de 12 microfaradios. Ahora medimos el capacitor pequeño. El de 6.8. No está tan degradado. Ok, vamos a utilizar el soldador para retirar los capacitores para reemplazarlos. Y así comprobar que estos son los causantes del parpadeo en las bombillas. Voy a reemplazar el capacitor de 6.8 microfaradios por este reciclado de mayor potencia. Pues es de 400 voltios. Y el de 12 microfaradios lo reemplazo por uno igual de 12 microfaradios 250 voltios. Vamos a comprobar en qué condiciones están estos capacitores. Este de 6.8 microfaradios. Medimos. 6.59 microfaradios. Está bastante bien. Vamos ahora con el de 12 microfaradios. Y está en 10.41. No está muy bueno, pero espero que funcione aún. Pues no tengo otro. Voy a proceder a retirar de un driver los capacitores para reemplazarlos. Recorto un poco sus paticas para facilitar el trabajo. Recorto un poco sus paticas para facilitar el trabajo. Este está listo, ahora vamos con el otro. Ahora desecho los malos. Sigue ubicar los reemplazos en su lugar. El de 12 microfaradios en la entrada y el de 6.8 microfaradios en la salida. Este está listo y ahora vamos con el otro. Recorto sus paticas. Ahora sí, vamos a comprobar si el problema era por los capacitores. Este módulo es el que estaba reparado, pero igual funciona. Pero prefiero este, que tiene todos sus leds en buen estado. Coloco un caimán en el negativo del driver y el otro extremo al negativo del módulo. Ahora otro caimán en el positivo del driver y en el positivo del módulo. Ahora conectamos el driver a la red eléctrica. Y ahora paso el switch. Ya esto no parpadea. Así que el problema era los condensadores. Esto quedó excelente. Suscríbete para que sigas viendo mis próximos videos. Y si te gustó este, por favor, regálame un like. Y si te gustó este, por favor, regálame un like. Y si te gustó este, por favor, regálame un like. Y si te gustó este, por favor, regálame un like.